Ayer fuimos notificados, hoy vamos a tener una reunión de junta, vamos a analizar con nuestros abogados y con la Junta Ejecutiva los términos de la conciliación obligatoria. Nuestro sindicato siempre la ha acatado, así que no creo que sea una oportunidad para el disenso de buscar un ámbito negocial en donde nos podamos escuchar y ver dónde están las diferencias. Hemos estado negociando casi un mes, casi 40 días en el panel y obviamente no nos hemos puesto de acuerdo en 3 propuestas sucesivas que ha hecho el Ejecutivo, la docencia de Córdoba ha rechazado todas las propuestas, hay que identificar claramente dónde está el problema y hay que tratar de abordarlo y resolverlo en los términos que se pueda resolver. Evidentemente que las conciliaciones obligatorias ayudan a eso porque baja el clima de conflictividad y eso en una de esas contribuye a que encontremos el punto de salida. ¿Dónde está el núcleo de la discusión en este momento? ¿En porcentajes? ¿En la propuesta integral? Mire, la propuesta depende de cómo usted la mire, la verdad que si uno la quiere mirar mal, la ve mal, si la quiere mirar bien, la vive bien. El punto neurálgico es el tema de que hay una pretensión de nuestra parte de que el piso salarial, o sea, el inicial del maestro de grado se aproxime al costo de la canasta básica, pero que esa decisión no altera la escala jerárquica ni de antigüedad. O sea, son dos elementos. Uno, que el que está en línea de pobreza, obviamente con un cargo de maestro de grado, no con una hora, dos horas cáteras, tres horas cáteras, o sea, porque hay cargos inferiores al maestro de grado que efectivamente no van a entrar en el concepto que nosotros estamos manejando, aspire a aproximarse lo más que se puede a la canasta básica. Obviamente que esta pretensión no está en ningún lugar del país, ninguna provincia ha logrado que el maestro de grado inicial en estas negociaciones de marzo a abril haya llegado a la canasta básica. Bueno, nosotros en Córdoba sí pretendemos que eso se logre, pero al mismo tiempo que se logre en Córdoba ese piso salarial, en el maestro de grado inicial jornada simple, no altere la escala de antigüedad ni altere la escala jerárquica. El vocero de gobierno dice que esta es la mejor propuesta incluso de muchas provincias en la Argentina la que hace el gobierno de Córdoba para los docentes. Es correcto de los porcentuales, o sea, si uno ve los porcentuales que ha logrado esta propuesta, la última, 56,2% de piso con cláusulas de revisión y de garantía o cláusulas gatillo, con una negociación hasta julio y a partir de ahí se renegocia nuevamente, construye, si uno la compara, una muy buena propuesta. Pero bueno, nosotros somos constructoras de esa propuesta, pero son los docentes que deciden si está buena o está mala.